Hola chicos, dirías de novedades del año chicos, pues les comparto la novedad épica de la noche del día de hoy Pues el retorno de la Scar Megalodon Evolutiva Pues aquí está chicos, por 23 días estaría disponible esta arma evolutiva Que ya es su segundo retorno, destacando eso Tenemos también recompensas como esta mochila que ya conocemos 5 cajitas de fragmentos de la Scar Tendríamos también una cajita de loot, una tabla, un paracaídas, ticket Cajas de relleno de playa, cajas de la Vector y 5 fragmentos de forma individual Pues bueno chicos, para los que suelan pedir tipo de patrón así Yo lo que les recomiendo es que eliminen esos dos Últimamente me funciona mucho que así tal cual chicos 3 de cada 5 ruletas me ha funcionado ese truco Literal, no, no, rara vez falla Y yo sé porque muchos de ustedes también lo han hecho y me dicen No David, si me funcionó Pero bueno, si no te da confianza ese, también te recomiendo este que también es muy usado Podrían eliminar también esos dos o incluso esos dos Pero particularmente les recomiendo que eliminen estos dos recompensas Pues ahí está chicos, ruleta mágica Es probable que haya descuento ya que es por 23 días justamente en los días del aniversario Pues ahí está, habrá que esperar pero es probable su descuento Ahora bien, hablando de descuentos Tenemos en descuento lo que viene siendo el token pues a 5 diamantes 50% de descuento y creo que también las cajas de la SCAR creo que también Si aquí está 25 diamantes pues ahí está Aprovecha este momento si aún no la tienes al máximo por 25 diamantes por caja Que la verdad está todavía muy conveniente Pues ahí está y obviamente no puede faltar el nuevo evento de recarga El cual acá lo tenemos chicos En total iniciando 20 cajas de SCAR 5 por cada 1 diamante 5 por 300 y 10 por 500 diamantes Pues ahí está, cajas evolutivas Pues disponible hasta el día 8 de agosto Destacando que tenemos recarga doble Porque también está disponible todavía, ese es el día 11 Pues ahí está, aprovechen para que con 500 diamantes Se lleven estas épicas recompensas Nada más chicos, esa sería la duda de la noche Ojito, dinámica, si este video llega a 300 likes Voy a regalar 3 membresías semanales a los que pongan su ID en mi Instagram Arroba David Crellón y reate Pues ahí está, simplemente eso Y pues nada chicos, eso sería todo por el día de hoy Epic like, nos vemos mañana con video imperativo Bye